¡Sustos진! ¡Ja, ja, ja, ja! Dios, la mataré Y si te digo que puedes jugar al Call of Duty Online con el mando, ¿cómo se te queda lo que viene siendo la patata? El cuerpo, ¿qué pasa, chavales? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos esta vez a un pequeño tutorial En el que os voy a enseñar una cosita que me habéis estado pidiendo en los comentarios de anteriores vídeos Y algún colega también, privado, también me lo ha comentado a ver si se puede hacer Yo he estado investigando y por fin lo he podido encontrar Así que, ¿de qué nos estás hablando, Bonnie God? Pues básicamente de que se puede jugar al Call of Duty Online con el mando de Xbox 360 Este mando que tengo aquí, que lo uso para jugar a PC Pues se puede jugar al Call of Duty Online Como os habréis dado cuenta, en Call of Duty Online si te pones el mando A muchos de los que habéis descargado el juego No se puede jugar con el Xbox 360, con el mando de Xbox Yo os voy a enseñar un programita que podéis vincular el mando con el programa Y os va a dejar jugar tranquilamente con el mando Ya os digo que no va del todo bien, bueno, no va del todo bien La sensibilidad tenéis que ir tocándola y es un poco raro jugar Pero puedes jugar con el mando Con lo cual va a solucionar muchos problemas del que es un manco jugando con ratón y teclado Como yo, así que lo podéis probar Así que chavales, sin más dilación, vamos con el tutorial ¡Vamos a ello! Y bien chavales, ya estamos aquí Vamos a enseñar el tutorial Tenemos estos dos archivos descargados Os los dejaré en la descripción de este vídeo Tengo el archivo para Xbox 360 Que es este de aquí A ver, descomprimeremos esta carpeta de aquí al escritorio Si me deja, si ya la he descomprimido Vale, aquí la tenemos Y descomprimiremos esta carpeta de aquí, que es el XPader Vale, cerramos esto Y la añadimos aquí al escritorio Vale, ya lo tenemos todo descomprimido Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Como veis, en esta carpeta vais a ver estas dos Pues abrimos la de XPader Y veremos un archivo, el XPader.exe Y lo único que tenemos que hacer es abrir la otra carpeta La de Call of Duty Mando Xbox 360 Y arrastrar este pequeño archivo de aquí A esta carpeta de aquí Bien, cuando ya lo tengamos así Le dais XPader, doble clic Bueno, si queréis iniciarlo como administrador Por si acaso, pero bueno, tontería Pero bueno Iniciar, iniciar, iniciar Eligís idioma, el español por ejemplo Y le dais a iniciar Aquí yo he puesto ruta predefinida Y asociar, por ejemplo Vale Y no saldrá esta ventanita aquí Sobre todo, hasta este paso tenéis que tener el mando conectado Al PC Como sea Pero lo tenéis que tener conectado Porque si no, no va a funcionar Con lo cual Conectado, sobre todo Así que lo primero que tenemos que hacer Es darle a este mando de aquí A este icono de aquí pequeñito Le dais Se abrirá este desplegable Le tenéis que dar a abrir Y seleccionáis Mando Xbox 360 XPader Controller Le das a abrir Y se te abrirá el mando Luego simplemente le tenéis que dar A este botoncito de aquí Perfil sin nombre Pues le dais Le dais otra vez a abrir Y tenéis que darle al mismo icono Call of Duty Mando Xbox 360 Le dais a abrir Y se te cargará el perfil Así tenemos el mando en este programa Este programa lo que hace Es que simula las teclas del teclado Para ponerlas a la hora de pulsar un botón del mando Con lo cual si tú estás pulsando el Start Estás pulsando el Escape del teclado Si pulsas el 2 Estás pulsando O sea, si pulsas la Y del mando de Xbox 360 Estás pulsando el número 2 Y ahora que tenéis que hacer aquí Básicamente Ahora cuando entréis en el juego No os va a funcionar el mando O sea, no va a ir el mando O va a ir con todo cambiado Lo que tenéis que hacer Y yo os recomiendo Es que cojáis el mando Y en esta pantalla Veis que si toco los botones Me aparecen Cuando yo toco un botón Me aparece Pero no me aparece el botón correcto Si yo ahora mismo pulso el Start Me aparece que lo tengo en el gatillo ¿Entendéis por dónde voy? ¿No? Bien Pues si toco la redonda Me aparece la C ¿Vale? Entonces La redonda sí que está bien configurada Porque cuando la toco Bueno, la redonda La B sí que está bien configurada Porque cuando la toco Como veis Toco la B Pero en cambio La A No Toco la Y O sea, toco el triángulo de la Play Con lo cual Esto es con lo que tenemos que jugar ¿Por qué? Porque si yo toco esta tecla de aquí Y significa que la tengo aquí en el triángulo ¿Vale? Si sé que esta tecla La de abajo Está en el triángulo Lo que tengo que hacer Es poner en el triángulo Lo que sería el salto En el Call of Duty Entonces pongo aquí La tecla del teclado Que yo uso para saltar Con lo cual Pondré el espacio Cuando ponga el espacio Y toque esta tecla Saltaré ¿Me pilláis? No, pilláis lo que El rollo, ¿no? Y tocando teclas Esta está bien Pero esta no Por ejemplo Aquí en esta tecla Estoy tocando la de abajo Con lo cual O sea, si yo toco el azul O sea, la X Me aparece como que toco La A Del mando de Xbox Entonces aquí abajo En la A de Xbox Tengo que poner la R de recarga Y así recargaré con este O sea, recargaré con este Y saltaré con este Pero en cambio Está cambiado Aquí ¿Veis? Bien Hasta aquí Es bastante entendible, ¿no? O sea, es muy sencillo La verdad Y la verdad Que va muy bien Y el programa Especialmente bien Con lo cual Por eso He querido subirlo al canal Luego Otra cosita Que os tengo que enseñar Que yo me he encontrado Es que el joystick Tiene la sensibilidad El ratón de Windows Con lo cual El joystick va muy lento Pero muy lento Y que es lo que tenéis que hacer Para mejorar Que el joystick Os vaya un poco más suelto Y para esto, chavales Para arreglar La sensibilidad Del joystick Lo único que tenéis que hacer Es simplemente Darle a esta tecla de aquí A la tecla de De la llave inglesa Esta Y nos vamos a Ajustes del ratón La última de todo Le dais Y con esto Es con lo que tenéis que jugar O sea, con estas sensibilidades Por ejemplo Yo lo que hago Es moverlo junto Para que sea Tanto el vertical Como el horizontal La misma sensibilidad Pinchas aquí Y lo arrastras hacia atrás O hacia adelante Como quieras tú Que sea más sensible O menos sensible Eso ya Va a gustos Yo recomiendo Tener el juego Para tabularlo Y tener el juego Ahí en segunda pantalla Y ir probando Ir probando como te mueves Y saber Cuál es la sensibilidad Perfecta Y bueno Esto es como se juega Con un mando de Xbox 360 Como veis Simula el ratón Porque yo estoy moviendo El ratón Como veis El ratón del PC Con el El mando de Xbox Esto no lo podría hacer Con el mando de Xbox Conectado Solo Con el software de Xbox Con lo cual Pues creo que es una herramienta Bastante buena Y quería subirla al canal Porque sé que muchos de vosotros Preferís jugar con mando Que con teclado y ratón Ya os digo Que con teclado y ratón Va Va bien ¿Sabes? Va muy bien Lo que pasa es que Hay gente que está más acostumbrada Y gente que está menos acostumbrada Hay gente que está más acostumbrada A un mando Pero acostumbrarte A jugar en PC Con mando Cuesta Cuando te acostumbras Pues supongo que será como todo Pero cuesta al principio Porque es un poco como raro Pero bueno chavales Espero que os haya servido El tutorial Sobre todo Acordaros que tenéis Los archivos en la descripción Cualquier pregunta Me la dejáis En los comentarios Y nada chavales Like y favoritos Se agradecen Un montón Y nos vemos En el próximo gameplay Chao chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!